Bienvenido a Reddy, el sistema de información para gestionar la fatiga, líder en el mundo. Reddy es una innovadora plataforma que ayuda a los miembros de tu organización a gestionar la fatiga. La gestión de la fatiga es responsabilidad de todos, y hacerlo bien puede mejorar significativamente la seguridad e incrementar la productividad de las operaciones. Reddy genera predicciones y análisis de fatiga en tiempo real, basado en un modelo biomatemático validado científicamente. Con Reddy es cuantificable la fatiga, no una amenaza invisible. Lo que se cuantifica se maneja y permite la colaboración en toda la cadena operativa. Para los equipos de operaciones y HSE, Reddy ofrece una visión de la exposición de la fatiga a gran escala. ¿Qué tan grave es la fatiga de tu equipo? ¿Dónde ahí son las críticas? ¿De dónde proviene la fatiga? Reddy Analytics te permite ver el panorama general y supervisar las tendencias vinculadas a propuestas específicas. Para los supervisores, Reddy Supervise facilita alertas de fatiga cuando un miembro del equipo está a punto de alcanzar una fatiga inminente. El tablero predictivo para el turno venidero les permite planificar, actuar y registrar esas medidas críticas con un solo clic. Para los operadores, el Reddy Watch suministra alertas de fatiga personales en la muñeca. Los dispositivos portátiles son opcionales con Reddy y sumarlos puede facilitar información personalizada del sueño, resguardando siempre la privacidad. Cuando la fatiga es cuantificable, es manejable. La gestión de la fatiga basada en datos permite tomar medidas en momentos cruciales, con un ROI acreditado. Mejore la seguridad y productividad de sus operaciones con Reddy. El sistema de información para gestionar la fatiga de Fatigue Science.